Muy feliz, más allá del logro deportivo de ser campeón de desvuelta en 2019, es la segunda vez que logramos el triunfo de este torneo de Interunión, que queda en casa obviamente, y la felicidad de doble por el tema de que al ser los anfitriones de este torneo, porque el que gana la copa tiene que recibir a los demás, la organización del evento fue espectacular, maravillosa, cerrando un año la verdad con logros deportivos, con la M17 dos veces campeona, con la M15, que gracias a eso siempre lo digo, creo que hoy, este año a los que hay que darle un monumento en serio en el club, es a los chiquitos de la M15, que muchos son M14 y los tuvimos que subir porque es la categoría obligatoria, si vos no tenés esa categoría obligatoria no podés participar de la Unión de Mar del Plata. Además, tuvimos la visita de a Yersa, del Pilar de los Pumas, que estuvo en el predio, conociendo el predio, va a venir a hacer unas clínicas el año que viene, así que ya cuando esté él, van a estar más que invitados para que vengan a tomar algunas imágenes. Nosotros, como lo digo siempre, hemos tenido a partir de hace 3, 4 años, que venimos trabajando, desde que se siguió todos los éxitos logrados por los chicos que estuvieron anteriormente, esta comisión se comprometió con todo. Y no solo la comisión, te vuelvo a repetir, el éxito parte de trabajar en familia y en conjunto. Hoy tenemos que agradecerle a los chiquitos de la M15, porque si no, Ni Homo Rugby Club este año no tenía competencia. Y al no tener competencia, desaparecés del plano. O sea, este año, los grandes, los grandes que se llevan el logro total y el éxito de este año, en lo deportivo y en todo, como institución, es la M15, que gracias a ello estamos compitiendo y mantuvieron el club vivo este año, ¿verdad? Los chiquitos estos que con 14 años jugaron, el año que viene ya va a ser otra historia y estoy seguro que vamos a estar hablando de los éxitos y triunfos de la M15. Eso es una fija. Mira, desde lo económico, la verdad que fue un año muy duro. Nosotros teníamos pensado terminar el año con el playón de hockey y no llegamos, no nos dio el cuero, como quien dice. Tenemos pensado hacer un par de obras más, pero sí, los viajes y todo eso te complican bastante. Si bien tenemos proyectado un par de obras que creo que vamos a llevar adelante ahora en lo que va de enero y febrero para cuando arranque el año, que es elemental, como el riego y ver si podemos terminar ese playón y hacer un par de cositas más y quedarnos un poquito tranquilos. ¡Gracias!